¿Qué tal chicos? Hoy tenemos un vídeo para comentar que hemos vuelto a arrancar nuestra sección de sorteos del foro de la comunidad. Actualmente tenemos dos sorteos activos aunque uno de ellos termina mañana. Si hay mucha participación se unirán más patrocinadores, nosotros simplemente actuamos de intermediarios para crear el sorteo. No obstante aquí ganamos todos. Vosotros optáis a ganar premios como por ejemplo móviles, accesorios, cheques regalo, etc. Los patrocinadores se dan a conocer en su tienda de Amazon y nosotros desde el foro tenemos más participación. El sorteo es muy sencillo, puede variar dependiendo de lo que pida el patrocinador. Por ejemplo unos piden dar un like en su Facebook, otros un retweet, otros suscribirse al canal, etc. Luego hay que responder a una sencilla pregunta para que quede todo registrado en un formulario y podamos extraerlo con facilidad en un Excel. Y una vez finalizado el sorteo se utiliza el cupón de la ONCE para que haya una transparencia. Vamos a hacer una simulación para que veáis lo sencillo que es y que solo dura 3 minutos. Nos vamos dentro del foro al apartado de sorteos y nos aparecen aquí los sorteos activos, finalizados, datos, etc. Si no tenéis cuenta simplemente vais a registrarse, escribís un nombre de usuario, una contraseña, la dirección de correo, yo tengo aquí una de prueba. Hacemos la verificación humana, nos pregunta en este caso, selecciona las imágenes de las montañas. Las seleccionamos, esta, esta y esta, pulsamos verificar y ya me detecta que no soy un robot. Y por último bajamos y tenemos que marcar la casilla de que vamos a respetar las normas del foro, que son las típicas de respetar a los demás, no hacer spam, etc. Pulsamos registrarse y nos aparece el mensaje que se ha enviado un correo para completar el registro. Nos vamos a la aplicación de correo, pulsamos en el enlace para completar el registro o también podemos copiar el enlace y pegarlo en el navegador. Y ya tenemos activada la cuenta que nos servirá para publicar en el foro en futuros sorteos. Ahora nos vamos al sorteo, pulsamos en el foro y nos vamos a la sección de sorteos y podemos acceder a los que están activos. ¿Cómo participar? Dale me gusta a la página de Facebook de Ubering. Entramos aquí y le damos a me gusta. Pulsa en el botón, bueno también en caso de que no tengamos Facebook nos da la opción de suscribirnos al canal de YouTube. Sería este y le damos a suscribirse. Como Gmail y YouTube es una empresa de Google simplemente te pide que te conectes con la cuenta de Gmail para poder suscribirte. Aceptamos los términos y ya nos podemos suscribir. Y ya está, volvemos al foro y como comentábamos puede ser Facebook o YouTube, no hace falta que sean los dos. Y por último pulsa en el botón participa y responde al formulario. Pulsamos ahí. Pregunta, ¿Cuál es el producto de Ubering de Amazon que más te gusta? Entra en su tienda de Amazon, copia el título de uno de ellos. Copiamos el enlace. Nos vamos aquí. Y cualquiera de ellos que nos guste, por ejemplo este. O podemos entrar y directamente copiarlo. Nos vamos al sorteo, lo pegamos, pulsamos enviar y ya hemos participado. Actualmente hay un sorteo de un cheque regalo de 50 euros o dólares de Amazon. Y eso es todo chicos, en 3 minutos ya tenéis la participación. Os esperamos. Hasta luego.